Para los novios por favor, para Don Cosme Caldera Ramírez y para su muy respetable esposa, Doña Amalia Garay Baltierra El otro aplauso va a ser para nuestros amigos de Herencia Norteña por favor Dios fue generoso con Don Cosme y Doña Amalia, les regaló seis hijos, siete así que los hijos están correspondiendo a su papá la Biblia dice que los que hacen eso tienen mil generaciones de bendición así que para los siete hijos de Don Cosme, nuestro aplauso vamos a iniciar con una canción ranchera que compuso la señora María Teresa Flores Altamirano en especial para los novios con sus amigos, los montañeses del Álamo Paloma Errante Paloma Errante sin rumbo fijo sin viento sin veneno acción navegó el cruzón de Usipare sin palmaditos y pose soles Él fort café del sur a norte por un poeman cruzó la является ¡Gracias por ver el video! 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 Y arriba Zacatecas Le quiero pedir a los dobios Que nos hagan mejor de pasar aquí tantito Les traemos un pequeño regalo Es algo muy chiquito Les voy a pedir al saxofonista y al flautista Que en nombre del grupo se lo regalen Es para que tome café en la mañana Para Rubén Caldera Y también para Teresa Herrera Valdierra Claro que sí Con sus amigos Las Batallases del Álamo Les vamos a dedicar también a César Y a su esposa Verónica Herrera Es una canción ranchera Que compuso alguien que nació en Zacatecas Don Benjamín Sánchez Monta Él nació en Luis Moya, Zacatecas Compuso 886 canciones Esa es una de ellas Cuando más tranquila te hayes Cuando más tranquila te hayes Cuando más tranquila te hayes En ese dueño es por su Oye, 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 oye A mí me ruega Amar Que en el mundo Bayota no me caja En tu vida Amar Mi sueño Te acerco A tus puertas Junto a los pies De tu cara Durmiendo Muy un par Y yo El alma Te alerta Para que sepas Que te quiero Te daré La prueba cierta Que en el mundo Bayota Me caja En tu vida Que yo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se muestran los lentes Pero se los preste el que canta Es que los otros Se me olvidaron Bueno, fíjense Le vamos a dedicar la siguiente selección A la más golpeada De la familia, que es Johanna Caldera Garay Seis hermanos y nomás ella Y medios Le vamos a hacer un monumento Por tanto golpe recibido Para su esposo Norberto Pérez Y de una vez A nuestro amigo Eleazar Caldera Garay Gracias por todas sus atenciones También para su esposa Azucena López Y para El borrachazo Dicen que Don Cosme llegó borracho Y nació Ernesto Y su esposa Yasmín Domínguez Ya fue lo último Avanzamos con una Con un chotis que compuso Don Pedro Mier Rodríguez Fundador de los Montayeses del Álamo Él falleció en 1953 Compuso más de 100 melodías Esta es una de ellas Ustedes pidiendo Y los Montayeses complaciendo El revolcadero Un chotis que nos dio Un chotis que nos dio ¡Gracias! 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 Nos pidieron la siguiente selección ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 complaciendo todas las amables peticiones, que bueno que conocen el extenso catálogo de grabaciones de sus amigos los montañeses del Álamo vamos a incluir todas las peticiones esperamos complacerlos como se merecen bueno para Giovanna y su familia este melodía la compuso el señor Cresencio Sancedo Morfín, el nació en la República de Colombia, pero se creó en la República de Venezuela a donde los montañeses del Álamo al menos hemos ido una vez, estuvimos en Caracas en Maracaibo y después en Panamá, complaciéndola es una cumbia mi cafetal Música ¡Gracias! 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 Hay un carrito Matiz que se está quemando aquí a la vuelta para que el dueño, por favor, lo mueva. Y no hay bomberos aquí. ¡Gracias! 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 Nos mandan un papelito de 500... ¡Ah, no! Dice, un saludo para Paulina Chávez que nos escucha en Flask... Chaires. Bueno, fue una disculpa, este... Bueno, ahorita se lo mandamos en la otra. Avanzamos con una polka. ¡Las bicicletas! ¡Pam! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!